Si tú te vas Yo no podré vivir en esta playa donde todo sin ti sería soledad Si tú te vas Yo no podré mirar al mar que hay el fuerte sigo de nuestro amor Si tú te vas Yo no podré pisar la arena que aún tiene huellas de nuestro altar Me gusta el mar, me gusta el sol Y las noches bellas en esta playa que aún recuerda nuestro amor Me gusta andar y descansar En esta arena junto a los vinos que también saben cantar como yo Así como yo Oye, dinlo más Como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Como yo No, 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 no Como yo Oye, como dice mi canto Como yo Oye, como yo, mamita Como yo Si tú te vas Si tú te vas Yo no podré cantar canciones de esas que un día hice para ti Ale, le, 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 la Me gusta el mar Me gusta el sol Y las noches bellas en esta playa que aún recuerda nuestro amor Me gusta andar y descansar en esta arena junto a los vinos que también saben cantar como yo Así como yo Oye, dinlo así Como yo Oye, mamita A ti te estoy cantando Como yo Quiero emborrachar mi corazón Como yo Para decirte cuánto te quiero Como yo Oye, mamita Por ti yo me vuelvo a amar Como yo Como yo Pero Si tú te vas Yo no podré cantar canciones de esas que un día hice para ti Y yo te trajo mi voz, mi canto, mi sentimiento No lo desprecies, mamá Oye, lo digo así, cositas buenas Que si me entero que tú estás por la playa Oye, te juro, yo me mudo pa' allá, pa' allá Oye, mamá Vuelve, vuelve a mi lado, mamita Porque de ti yo sigo enamorado Oye, mamá Es que en mis sueños dejo el mango de besos No te molestes tú por eso, por eso Y caminando le estoy cantando a las estrellas Y los trompones me van a acompañar ¡Eh! Oye, dice que Para, 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 para ¡Eh! Cantando, cantando quiero decirte lo que me gusta de ti Cantar canciones esas que un día hice para ti Oye, mamita, escucha, mi canto me sale del corazón Te digo, oye, te juro que me sale de ti Cantar canciones esas que un día hice para ti Oye, te digo, yo me canto en la banda, mamita Y se oye pa' allá Cantar canciones esas que un día hice para ti Escucha, mira lo que te digo en mi canto, mamita Yo solamente estoy cantando para ti Solo por ti Cantar canciones esas que un día hice para ti No, 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 no Oye, te digo, te lo aseguro yo, mamita Cantar canciones esas que un día hice para ti Cantar canciones esas que un día hice para ti Cantar canciones esas que un día hice para ti Cantar canciones esas que un día hice para ti Cantar, 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 cantar Cantar canciones esas que un día hice para ti Cantar canciones esas que un día hice para ti Cantar canciones esas que un día hice para ti Cantar canciones esas que un día hice para ti Cantar canciones esas que un día hice para ti Cantar canciones esas que un día hice para ti Cantar canciones esas que un día hice para ti Cantar canciones esas que un día hice para ti Cantar canciones esas que un día hice para ti Cantar canciones esas que un día hice para ti Cantar canciones esas que un día hice para ti Cantar canciones esas que un día hice para ti Cantar canciones esas que un día hice para ti Cantar canciones esas que un día hice para ti Y cuando más emocionado estaba, llegaron los trombones y dijeron Cantar canciones esas que un día hice para ti Cantar canciones esas que un día hice para ti Cantar canciones esas que un día hice para ti Cantar canciones esas que un día hice para ti Canta canciones esas que un día hice para ti Canta canciones mamá